Y un dólar, ¿qué dije? La gasolina. Sí, gasolina, no, no, es gasolina, tortilla, no, no, ya me voy a acordar. Sí, no, 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 tampoco frijol, pero ya me voy a acordar ahora. Es que ya ven el COVID largo, tiene el efecto de que se acuerda uno de cosas. Muy pasada. Sí, de atrás y luego lo más reciente se olvida. Con información de Literal México.